... Bueno y dentro de nuestras inquietudes, que ya saben que desde aquí, desde El Mirador... ...nos asomamos a todo lo que sea actualidad y todo lo que sea de importancia para la capital... ...para la bahía y para la provincia, saben que, bueno, se sigue hablando y mucho de logística... ...del futuro del puerto en Cádiz, de la integración del puerto ciudad, de aduana de Zona Franca... ...bueno, de todo eso que ustedes están pensando ahora que les digo yo, logística y economía portuaria con mayúsculas... ...bueno, pues para hablar de eso, qué mejor que traer a un referente empresarial en la capital... ...y no sólo para hablar de estas cuestiones como es Jesús Otero. Jesús, muy buenas. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. A vosotros. Bueno, experto en logística y en gestión aduanera. Buenos asuntos precisamente sobre los que pivotan buena parte de la economía de esta ciudad, ¿no? Y grandes desconocidos. Y grandes, mira, dice muy bien. Y grandes desconocidos. Y grandes desconocidos cuando no tenemos a lo mejor incluso peor que el desconocimiento una imagen equivocada, ¿no? Bueno, yo creo que cuando es el gran desconocido la imagen no puede ser ni equivocada ni acertada. Es el gran desconocido, ¿no? Entonces yo creo que en una ciudad como Cádiz, con una historia poderosa en el tema del comercio internacional... ...y en el mundo aduanero en general, creo que irremediablemente tenemos que convivir necesariamente. Y aquí en Cádiz, pues como en todos los sectores, pero en este concretamente, pues sigue habiendo mucho talento... ...y muchos compañeros que hacen muy bien su trabajo desde Cádiz en todas partes de España, ¿no? Bueno, hablando de desconocimiento, estamos en un momento clave precisamente a nivel mundial... ...porque ya evidentemente hablar de logística, estamos hablando que la competencia está a nivel global. Estamos en un momento clave de la logística también para esta provincia, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento difícil. Difícil incluso de entender para los que más o menos nos dedicamos a esto de una manera muy especializada, ¿no? Porque la globalización llegó a partir de los principios del 2000. Todo se desarrolló muchísimo, los flujos comerciales fueron enormes, los acuerdos de libre comercio empezaron a florecer por todos los sitios. Y claro, ahora yo creo que nadie ha escuchado hablar tanto de aranceles, antidumping y medidas proteccionistas como ahora. Entonces, claro, eso quiera o no quiera, de alguna manera va a ralentizar todo el tema global y el transporte. Pero en cualquier caso, creo que el momento sigue siendo histórico para la provincia de Cádiz y siempre tiene la oportunidad de montarse en el tren. Lo que pasa es que creo que debemos hacer las cosas medianamente bien para conseguir que ese tren no pase y nos volvemos a quedar en el andén. Bueno, el andén es fijar bien el rumbo en el caso de la navegación, ¿no? Bueno, correcto. Es una expresión muy nuestra, es fijar bien el rumbo. Bueno, decía que hace poco en Barcelona, la SIL ha hablado mucho de, habéis tenido una reunión bastante importante para hablar de estos conceptos y hacia dónde se va un poco o hacia dónde se quiere ir. Hablando, por ejemplo, de cuestiones como las aduaneras o de cuestiones como, y tanto que preocupa esta ciudad, como zona franca, ¿no? Bueno, verá, el tema de zona franca creo que tiene un problema de salida, ¿no? Que es el concepto de zona franca que se pueda tener aquí, en Europa en general y en España en particular. La zona franca pura aduanera, aquí se han denostado de alguna manera y, bueno, se han dedicado a otros menesteres. Sin embargo, cuando sales de España o sales de Europa prácticamente, o más bien concretamente de España, la zona franca es totalmente distinta. Son polos reales de industria y de fomento de la industria a la exportación o incluso a la importación. Pero son polos industriales. Creo que hubo una apuesta decidida que se impulsó el año pasado en Tenerife, a raíz de una asamblea de la zona franca de las Américas, ahora ya iberoamericana, porque se han incorporado ciertas zonas francas españolas, Tenerife, Vigo, Barcelona y Cádiz. Y de alguna manera ese impulso ha sido distinto. Y fue allí donde empezaron a aparecer nuevos conceptos. De todas formas, en paralelo, la Unión Europea estableció un nuevo Código Adonero de la Unión, donde marcó unas nuevas reglas del juego para la zona franca. Vivimos un momento en que la zona franca tiene que tomar una decisión con respecto a qué modelo quieren jugar, si quieren fomentar muy mucho la zona franca aduanera, o buscar ese equilibrio de fomento de la zona franca aduanera y la zona franca, bueno, pues no aduanera, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, hay un tema de estrategia. Ahora tenemos cambio político, tendremos cambio de delegado, pero bueno, las personas son importantes, por supuesto, pero lo más importante es la estrategia. Entonces, bueno, el nuevo gobierno tendrá que planificar qué estrategia quiere seguir en este aspecto. Yo, personalmente, fue en Barcelona donde saqué por primera vez el tema. En Tenerife se suscitó un debate, porque cuando hablas con zona franca, y ojo, tenemos una zona franca en Marruecos, que la tenemos a escasos kilómetros, donde los beneficios son de instalación de empresas industriales fuera de lo normal. O sea, no pagas impuestos a sociedades, tienen un carácter impositivo, o sea, un sistema impositivo especial, la zona franca marroquí, ¿no? Y en el resto del mundo. Y bueno, esa reflexión se hizo, y de ahí encontré, haciendo un poco de estudio de Derecho Comparado, apreció un concepto que era la zona franca urbana. Eso te iba a preguntar, el nuevo concepto, que además particularmente para esta ciudad y para esta provincia resulta más interesante, ¿no? Mira, yo, si te soy sincero, la zona franca urbana al principio era bastante incrédulo, porque yo iba investigando, iba viendo información al respecto, la consulté, incluso la compartí con Vigo, que tenía un problema grande, que se le estaban deslocalizando a las empresas norte de Portugal, y lo compartí con ellos. Entonces, los encontramos de que efectivamente, hay países en Europa que tienen ese modelo, se llaman zonas franca urbana, como pueden llamarse zonas especiales de actividad económica, ¿no? Y tomé como referencia dos países, España e Italia. Y luego me centré en Italia, y en Italia hace dos meses pues se aprobó una nueva zona franca urbana. En síntesis, la zona franca urbana lo que hace es que dice, oiga, esta zona tiene un problema de desempleo, de bajo salario, como queramos llamarlo, y lo que hace es incentivar al productor y no al producto. ¿Un tratamiento especial? Efectivamente. Y siempre cumpliendo la regla de Minimi. La regla, el reglamento de Minimi no es más que las ayudas de Estado. Sí. Entonces, cuando alguna vez he tratado esto, siempre me decían, no, Bruselas no va a permitirlo. Y al principio, bueno, pues yo, cuando me decían eso, pues yo tiraba para atrás. Hasta que me di cuenta de que Italia lo que ha hecho es establecerlo cumpliendo el reglamento de Minimi. Y claro, yo decía, ¿y por qué no aquí? O sea, ¿por qué no aquí una empresa de servicios que preste servicio a Europa o a España o a nivel internacional, que puede estar en Cádiz o puede estar en otro sitio de Andalucía o otro sitio de España, pero está en Cádiz, genera empleo en Cádiz, no puede tener esas ayudas? O sea, de alguna manera tenemos que crear un microclima que permita todo este tipo de situaciones. Claro, claro, después tiene ciertas limitaciones, es decir, no vale cualquier empresa, busca un microempresa y PyME, en fin, pero al final vas poniéndole los cortapisas y sobre todo es al productor y no al producto. Y no son las ayudas al uso de voy a instalar, le voy a dar el 80% de la inversión, no. Usted hace la inversión, usted genera empleo y cuando usted gane dinero y genera empleo llega a los impuestos directos y dice, hasta 100.000 euros, no va a pagar impuestos a sociedades o la cotización de seguridad social la tiene usted bonificada. Con lo cual las deslocalizaciones también te pones un poco en alerta. Claro, claro, yo no sé si esto funcionaría, lo he dicho muchas veces en muchos foros, pero que tenemos obligación de intentarlo no me cabe duda, eso lo tengo claro. La sensación que se tiene, Jesús, y yo no sé si tú compartirás también esto, es que zona franca, vamos a decirlo desde el punto de vista por lo menos visual y físico, es que la zona franca de Cádiz está infrautilizada, no le sacamos el rendimiento que se le podría sacar. Bueno, no le sacamos el rendimiento quizás desde el punto de vista del comercio internacional, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque además la estrategia en su momento se marcó hacia un rumbo, hacia un destino y además tenía que ver que se toma otro rumbo diferente. Luego la situación económica tampoco es la más bollante como para hacer inversiones y acometer tal, pero bueno, yo creo que, por eso creo que la estrategia que marquen, en este caso el nuevo gobierno con la zona franca, va a resultar clave, ¿no? Y al final ellos también, el Partido Socialista también ha gobernado España muchas veces y sabe lo que es zona franca, y bueno, hay que estar un poquito en ese aspecto al día y ver hacia dónde, y sobre todo el potencial que se puede sacar, y sobre todo la provincia de Cádiz, y la provincia de Cádiz además que tenemos muchísimo potencial, que el primer paso tiene que ser creérnoslo, y cuando no lo creamos, seguiremos, pero hace falta un poco de ayuda, o sea, hay que incentivar un poquito a que ese microclima de que cuando alguien quiera invertir, pues está aquí. De alguna manera, como poco tenemos obligación de intentarlo, si sale bien, bien, y si sale mal, al menos lo habremos intentado. Desde luego lo que sí parece claro, y evidentemente entiendes que el gaditano se plantea que de las oportunidades que siempre se ha hablado de zona franca, las oportunidades no terminan de aparecer del todo, ¿no? Bueno, es que es difícil, la realidad es que es difícil, eso es como cuando tú en tu compañía, pues te dice a la gente, oye, es que no hemos cogido a este cliente y tal, es que es muy difícil, o sea, realmente es complejo, pero bueno, hay que seguir intentándolo, y lo que no se puede es desfallecer en el intento, y quizá a lo mejor hay que analizar el por qué, por qué una empresa se instala en Barcelona y no se instala aquí, o por qué se instala, no sé, en Sevilla, que aunque se instala en Sevilla, la proximidad también te puede generar, ¿no? Ese aspecto hay que superar los localismos, ¿no? O por qué se instala en el norte y no se instala aquí, bueno, pues realmente esa es la reflexión, luego la provincia tiene una oportunidad para mí importante, que es el Brexit, hay que estar muy atento al Brexit, el campo de Gibraltar necesita, por una cuestión de Estado, allí se intenten dar oportunidad a las empresas a que sigan regenerándose y que sigan estableciéndose, ¿no? Pero mira, otro de los retos que tenemos a corto plazo, ¿no? Claro, claro, piensa además que en la zona franca urbana, en Italia, por ejemplo, lo hacen por calles, llegan a potenciar calles concretas, oiga, todo lo que se instala en esta calle, y bueno, al final, yo no sé si va bien o va mal, pero bueno, yo creo que el poder político, los políticos deberían de, bueno, si les interesa, pues habrá que ir allí y preguntarle a los italianos cómo les va, cómo no les va, cómo lo hacen, si tiene resultados, si no tiene. Yo tuve la oportunidad con la alcaldesa de París, de San Fernando, tú sabes, y se le entregó un premio, yo leí aquí en Cádiz, y le pregunté, porque Francia, París concretamente, tenía varias zonas francas urbanas, y bueno, ya me contestó que funcionaba muy bien. No sé si me contestó a la gallega o realmente me contestó porque no era una pregunta preparada, lógicamente, pero bueno, te quedas con esa sensación, al final hay que confirmarlo, ¿no? Yo lo que tengo claro es que algo hay que hacer. Hablando de confirmar, también deberíamos empezar ya a confirmar las expectativas, o muchas de las expectativas que se vienen generando en cuanto a las potencialidades de esta provincia, la logística. Se habló en su día de la plataforma logística sur de Europa, no sé si aquello tiene recorrido o no, digo, en cuanto a la fase administrativa, pero lo que sí parece es que en ese sentido y en ese capítulo todavía hay que reclamar de las administraciones mayor apuesta por esta provincia, ¿no? Bueno, sobre el tema de la logística, yo tengo claro que la logística es importante, de hecho hay ejemplos en el mundo donde viven de la logística enormes núcleos urbanos y desarrollan muchísimo la actividad industrial de la logística, pero yo creo que también es momento de desarrollar lo que es la fabricación de bienes. Cuando tú, tenemos un ejemplo ahora muy claro, ¿no? Concentino está instalado en Almería, pues ha obligado o ha acordado con una gran compañía naviera a que escale en el puerto de Almería, aunque sea solo para sus contenedores, bueno, pues será para sus contenedores y será para otra cosa, o sea, fíjate, lo que ha generado es que Interland, o sea, que es una compañía que fabrica y exporta a nivel mundial, ubicada en un sitio concreto, que una conexión internacional te llegue a tu puerto, ¿no? Creo que esa parte es importante, pero sin embargo no podemos olvidar tampoco la parte de logística, porque claro, tenemos el ejemplo de Cabezuela, que está prácticamente colmatada, y bueno, hay un estudio, hay un proyecto, o una propuesta de quedarse con los terrenos de Delfi para seguir, y bueno, pues es un poco la misma reflexión que pasa con el puerto de Cádiz, y no con el muelle, y no decir, oiga, pero los terrenos de Delfi que esperamos, a que venga alguien a que venga a fabricar, que sería lo ideal, pero si no llega, ¿qué hacemos? ¿No desarrollamos capacidad de almacenaje? En fin, yo creo que es un equilibrio difícil, pero lo que sí es evidente que, por parte de las administraciones, lo que sí tiene que haber es una apuesta, y sobre todo, una apuesta leal entre todos los partidos políticos, es decir, una estrategia, decía el expresidente de Uruguay, José Mujica, que en cuatro años no daba tiempo hacer una estrategia de país, y tenía razón, por lo tanto, hay que hacer una estrategia a largo plazo entre todos, y claro, sin eso es difícil. Ya que has sacado uno de los debates, estabas en cabezuela, yo pego el salto a la otra orilla, esta isla terminal de contenedores, es un proyecto del que también se espera con muchas ganas aquí en esta ciudad, en esta bahía, que resulte beneficioso para la economía, también, en tanto en cuanto, ello va a provocar una remodelación del puerto, y también una integración del puerto con la ciudad. Hilo todas las cosas, ¿cómo es el panorama a medio plazo? Bueno, hilando todas las cosas. Exacto. La terminal de contenedores forma parte de un proceso evolutivo, y un plan estratégico de la autoridad portuaria, de especialización de dársela. Sigo hilando, antiguamente, cuando no existía el container, el transporte marítimo internacional, cualquier persona que nos esté viendo y escuchando a través de la televisión, se acordará, como el muelle ciudad, eran todo almacenes, porque la mercancía no era contenedorizada. Cuando aparece el container, empieza esa especialización de dársela, y ya tú y yo nos acordaremos, cuando se rellenó la parte de San Felipe, se creó la zona de contenedores. Bueno, el paso evolutivo de esa zona de contenedores a la otra zona, pues no deja de ser más una nueva evolución histórica de lo que son las terminales. Que se podía haber hecho de una manera o de otra desde el punto de vista de la financiación o de cómo se proyectó la obra de contenedores, pues probablemente haya mil opiniones al respecto. Para mí lo importante es que ya está. Ahora, tenemos que llegar a ponerla en valor. Las circunstancias no son fáciles. No es sencillo irse, cualquiera que monte una tienda sabe que no es sencillo que entren a comprarte, pues tampoco es sencillo tener una terminal de contenedores y que vengan a instalarse allí las compañías. Pero lo importante es que la tenemos, porque si no tenemos siempre el dicho ese de que viene ante el huevo o la gallina, yo siempre digo, si son infraestructuras, primero la infraestructura y luego vamos a trabajarla. O sea, es muy difícil crear una infraestructura de ese calibre sabiendo que tienes a alguien en la puerta esperándote para firmar. Personalmente no lo veo. Lo importante es tenerla. El momento, bueno, yo estoy convencido que tarde o temprano alguien llegará. Pero tampoco vamos ni a vender la piel del oso antes de cazarlo ni nada por el estilo. Para mí lo importante es que de nuevo hay una nueva especialización, a priori la concesionaria de la actual terminal de contenedores que es la compañía Concasa. Parece ser que es la que se va a quedar con esa terminal. Está interesada. Bueno, pues eso tiene muchas aristas positivas, aunque la arista pueda resultar negativa, pero bueno, tiene mucho encaje positivo porque al irse, al desplazarse allí, se libera ese suelo y volvemos a esa especialización. Y luego hacemos la vuelta a Campana y estamos en el debate de qué hacemos con aquello, de Puerto Ciudad, etcétera. Lo que hacemos con la integración del Puerto Ciudad porque hay mucho debate en torno a la posición que más o menos pretendía ser única entre ayuntamiento y además había muy buena sintonía de ayuntamiento, autoridad portuaria y universidad, pivotando también un poco el proyecto, ya a la vista de los primeros informes que han hecho la Politécnica de Madrid para la autoridad portuaria, se desmarca la Universidad de Cádiz, se desmarca también el ayuntamiento, considerando que aquellos terrenos, según lo que se proyectaba, aquellos terrenos tienen que tener prioritariamente un uso portuario si tienen que ser revertidos, con lo cual no caben proyectos residenciales de vivienda. Mira, yo he compartido este tema en muchas ocasiones con compañeros y yo creo que lo primero que hay que hacer para abordar esta situación es subirse al perdaño 4 o 5 de la escalera, no podemos quedarnos en el primero. Hay que subirse al cuarto o quinto perdaño, tener un poquito de altura de mira, abrir la mente y ver realmente hacia dónde vamos. Yo sí tengo mi opinión personal, hay una cosa que tengo muy clara, esos terrenos tienen que ser para generar economía. Eso es clarísimo, o sea, no puede ser para otra cosa, porque los terrenos, la integración portuosidad no pasa porque los terrenos pasen, son de dominio público. Entendiendo por economía, perdona Jesús. Eso es la primera base, porque ahora podemos decir, ¿y un hotel de cinco estrellas es economía? Bueno, sí es economía, un hotel de cinco estrellas. ¿Relacionado con la actividad portuaria? Probablemente sí, porque a lo mejor puede ser como puerto, puede provocar el puerto base o puerto de salida de crucero. Correcto. Realmente es economía. Eso es como primera medida. Y luego hay una realidad. terrenos que directamente a la actividad portuaria están en desuso, creo que hay que ponerse en ese cuarto escalón y ver qué es lo que se quiere hacer. Y luego hay una parte importante. Cualquier terreno portuario, como primera medida, tienes que decidir si lo desafectas o no fiscalmente, desde el punto de vista aduanero. Y si oiga, ¿desafectamos esto desde el punto de vista aduanero? Sí o no. Sí. ¿Esto qué significa? Pues con los ojos del ciudadano, que el control de la Guardia Civil de alguna manera se desplaza o se instala en los nuevos límites. Exacto. Esa es la primera decisión. Porque entonces no vale poner un almacén allí para almacenar mercancía. Bien. Una vez que tomas esa decisión, que creo que ya está superada, luego llega la parte de qué hacemos aquí. Pero es que yo he leído, he visto el estudio de la Universidad Politécnica de Madrid y claro, te llama mucho la atención. Dice, bueno, ¿esto quién lo va a pagar? O sea, ¿quién va a venir a montar eso? O sea, porque claro, aquí el suelo se pone, pero tiene que haber un inversor. Insisto, en mi opinión, primero es decidir si se retranquea o no, por decirlo mal, el perímetro fiscal y aduanero, que eso es clave, porque si no, no vale cualquier uso. Y segundo, montarte en el cuarto escalón e intentarte en altura de mirada. Tú no puedes tener un terreno en una ciudad como Cádiz vacío. ¿El referente de Málaga nos vale? ¿El referente de Valencia, Puerto de Barcelona? Mira, el referente de Málaga para mí me parece sorprendente. A mí personalmente sí me vale, porque hay una parte del muelle de Málaga que está al final de la calle Lario y justo delante está el límite aduanero, porque tú no puedes acceder, está todo hecho con cristales y hay unas ofertas interesantes. Hay restaurantes, hay zonas muy amantes, con una arquitectura muy elegante y bajo mi punto de vista muy bonita. Pero claro, ese tipo de inversiones tiene que ir también acompañada con la ciudad. O sea, tú no puedes tener eso así y después la ciudad no tiene ofertas culturales. Entonces, bueno, creo que hay que ir de la mano. Yo creo que esta situación del informe de la Politécnica de Madrid y la Autodad Portuaria o la parte de la Universidad de Cádiz, que yo la comparto, yo me alinearía más con la parte del informe de la Universidad de Cádiz. Y lo que dice el ayuntamiento, bueno, estamos en la fase de debate. Es lógico que haya contradicciones y que tengamos diferentes, que tengan diferentes opiniones. Lo importante es que haya debate y luego se sacará la conclusión. Oye, en todo este encaje que estamos haciendo aquí del puzzle, lo que no conviene recordar, o sea, lo que no conviene olvidar, mejor dicho, y sí conviene recordar, termino casi como empezamos, es que la actividad portuaria en esta bendita zona de la Bahía de Cádiz, la capital, sigue generando 10.000 puestos de trabajo más, ¿no? Digo porque no perdamos también esa perspectiva, ¿no? Claro, pero sigue generándolo sin esos espacios. Esa es la realidad, esa especialización. Si volvemos a la primera parte donde te decía que la zona era de almacenaje, luego llegaron los contenedores, se fueron a la nueva terminal, aquello hizo el desarrollo del rorro, los tacones con la rampa, los barcos de Marruecos, los barcos de Transmediterránea, un clásico, los otros asisten, o el Manuel Soto, o los ciudades, Burgos, Cádiz, Alicante, atracados. ¿Qué pasó después? Se volvió a rellenar otra zona, que es la parte que ya está al final del muelle pesquero, y se trasladó la dársena allí. Es decir, bueno, pues a pesar de todo eso, se sigue generando. Pero bueno, hay mucho terreno portuario también, o terreno logístico en zona franca, o sea, en todo el polígono exterior, en fin, que hay muchas posibilidades, pero que una ciudad con tan poca cantidad de terreno, yo no sé si hay que dedicarla a una cosa u otra, pero que hay que reflexionar con altura de mira. Nadie puede pensar que aquello es mío. Bueno, Jesús, después de todos los viajes que te hemos tenido por aquí, por ahí viajando, y de todas las reuniones que has tenido hablando de logística y demás, por concluir de algún modo, ¿el futuro y el presente es prometedor? La respuesta debe ser sí, siempre sí, porque si no tenemos ilusión o esperanza, el barco no avanza. ¿Y tenemos argumentos? Argumentos seguros, lo que creo que hay que crear es el microclima, y ahí es muy importante la intervención de la administración, en ese microclima, en esas inversiones, ese ferrocarril que necesita el puerto de Algeciras, o sea, el puerto de Algeciras necesita, es que realmente es curioso cómo se atasca tanto a las inversiones, nuestro ferrocarril de cabezuela, si es cierto que es para estudiar, para escribir un libro, el tema del ferrocarril de cabezuela, sus pensiones, concursos de acreedores, bueno, aquello era una locura, pero bueno, hay que seguir, yo creo que hay buenas intenciones, creo que hay buenas ideas, pero bueno, debemos de tener el apoyo y debemos ser optimistas, por encima de todo optimistas. Jesús Otero, CEO de Europea Group, te seguimos de cerca y por supuesto, siempre que queramos saber de zonas francas, aduanas, actividad portuaria, pues nada, echaremos mano de ti, que desde luego de lo tuyo sí que sabes, ha sido un placer que te asomeas al Mirador y ya te digo, volverás por aquí cuantas veces haga falta, a ver si es posible. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes que les digo que hacemos ahora una pequeña pausa, ya saben, aquí termina la primera parte del Mirador, pausa y a vuelta de publicidad, inmediatamente vienen los compañeros ya con la segunda parte del Mirador hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!